¿Qué es la televisión con mucha ilusión? Nada más y nada menos que se muere una forma de cultura y se muere una manera de promover la lengua valenciana, la cultura valenciana, la producción propia, se muere el talento de muchísima gente y no se valora la experiencia y no se valora un trabajo de técnicos que al fin y al cabo son los que hacen cada día el trabajo de la imagen, de la palabra y le transmiten a muchísima gente cosas que son muy importantes que en este caso no está valorando. Y en este caso es un ERE además para que se enriquezcan cuatro pijos porque una televisión que es pública, que es de todos, se la quedan cuatro o cinco personas que lo que quieren es lucrarse. Con lo cual es mucho más grave y bueno yo sobre todo me encadené un poco por representar, seguramente soy la madre de más hijos de Canal, tenemos cinco hijos y para representar un poquito a los afectados indirectamente, que son los niños, los niños que han tenido que salir de colegios o que han tenido que dejar de ir al conservatorio o que quizás su futuro universitario, pues es una interrogante. Porque ahora con el despido en la mano quizás no te das cuenta, pero pierdes un poder adquisitivo y pierdes un futuro a largo plazo que es muy grave. No sabemos hasta qué punto los que tenemos hijos pequeños quizás no podamos asumir su universidad o que puedan tener el derecho a la educación que tienen otros porque también están privatizando la educación. Y se muere, yo he tenido la oportunidad de ir a muchas noticias con Jorge cuando cayó el muro de Berlín y a noticias muy chulas o noticias a nivel local en Valencia. Y yo creo que se muere una generación de técnicos con mucha experiencia y con una televisión muy bien hecha, que es como empezó Canal Now. Canal Now tenía muchísima audiencia al principio, era una televisión para todos, era una televisión en la que se informaba de todo de una forma plural. Y luego se ha convertido en una televisión para favorecer a un partido político descaradamente y para promover, hacerte rico como sea, tío. Le insisto a toda la plantilla que os unáis y que tengáis unas reuniones periódicas para establecer una estrategia de actuación y de trabajo y de comportamiento y para ayudaros entre vosotros porque es verdad que hay mucha gente que se está ayudando, que está encontrando salidas. Pero al margen de que tú te reinventes y buscas otras pasiones y otra forma de trabajar, porque uno tiene que estar por encima de cualquiera de nosotros, valemos más que nuestro puesto de trabajo como persona, a nivel personal. Al margen de eso hay que seguir luchando con la justicia, por supuesto. Eso no hay que rendirse jamás porque tenemos toda la razón, además. Tenéis toda la razón vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.